El libro del profeta Isaías En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, Acuérdate Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, Ve a decirle a Ezequías, Esto dice el Señor, Dios de tu padre David, He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida, te libraré de la mano del rey de Asiria y a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda a los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió diez grados que había avanzado. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, Que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que, en sábado, Los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, No sacrificio, No condenaríais a los inocentes, Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado.